Los almerienses celebran hoy el conocido por el Día del Pendón, festividad en la que se conmemora la conquista de Almería por los Reyes Católicos el 26 de diciembre de 1489. Actos que han dado comienzo a las 8 de la mañana, momento en el que se ha procedido a la colocación del pendón en el balcón principal del Ayuntamiento y en el que se han disparado las ya tradicionales 21 salvas de ordenanza. A las 10 y media era el propio alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, el que se ha encargado de recibir a las autoridades invitados en el consistorio para, posteriormente, presenciar todos la petición de juramento por parte del primer edil a Carlos Sánchez, el cual, al ser el concejal de menor edad, ha sido el que ha tenido el honor de portar el pendón. Así, el alcalde pedía juramento a Sánchez por tres veces, momento tras el cual se ha procedido a descender el pendón desde el balcón, mientras que la banda de música interpretaba el himno nacional. Tras esto, Rodríguez Comendador ha presidido la comitiva para denicio al desfile hasta la catedral, desfile que ha transcurrido por las calles Arraez, la Administración Vieja, Juez y Cervantes. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando el cabildo ha recibido en la catedral a dicha comitiva, procediéndose a la entrada del pendón y al oficio de la Santa Misa. Una vez concluida esta, la comitiva ha iniciado de nuevo la precesión que ha discurrido desde la catedral dirigiéndose por las calles Eduardo Pérez, Real, Jovellanos, Mariana y Cervantes hasta la Plaza Vieja, lugar donde el pendón se ha recogido desde el balcón del consistorio por el alcalde, quien lo ha tremolado por tres veces a la vez que pronunciaba las palabras del ritual. Por último, recordar que el pendón permanecerá expuesto en el balcón hasta las seis de esta tarde. Gracias por ver el video.